permanece en nuestro recuerdo. Ahora quiero llamar a otra persona, quiero llamar a Elisa González Pedraza, la anterior concejala de Cultura de este ayuntamiento. Elisa, una noche recién entrada en el cargo de concejala, acudió al Festival de los Jíjares, invitada por la corporación de allí y le extrañó y les preguntó por qué el Festival de Huétro no se sigue haciendo. Porque nosotros somos tan antiguos como el Festival de los Jíjares, lo único que durante un tiempo, por motivos que no vienen al caso, no se celebró. Y Elisa se empeñó y habló con nosotros y al año siguiente se celebró de nuevo el Festival. Y han sido 12 ediciones las que se han celebrado bajo su mandato. Por supuesto que le estamos muy agradecidos porque además siempre ha sido una buena colaboradora de la Peña y lo que ha estado en su mano y ha podido nos ha ayudado. Entonces también queremos tener un recuerdo para ella. Elisa, por favor. Le vamos a hacer entrega de otra placa en recuerdo para que nos tenga siempre en su memoria. Buenas noches. Antes que nada quiero darle las gracias a la Peña Flamenca, a sus socios, a su junta directiva y a todos los hueteños y hueteñas que apuestan por la Peña. Cuando entré en el 2011, pues como bien ha dicho Miguel, así fue. Y después de 12 años al frente de la Concejalía de Cultura, pues bueno, me siento muy orgullosa y satisfecha de los logros que se han conseguido y sobre todo recuperar el Festival Flamenco. Eso sí, con la ayuda de... y el apoyo siempre incansable de mi alcalde. Que siempre sea mi alcalde. Que lo llevaré siempre en el corazón. Que lo llevaré siempre en el corazón como... como muchos hueteños y hueteñas. Así que de donde esté Mariano, también este... esto te lo dedico a ti. Ha sido un placer trabajar durante muchísimos años contigo y trabajar por la cultura de este pueblo, de este maravilloso pueblo y de esta maravillosa gente. Muchísimas gracias a todos vosotros y por supuesto a la Peña Flamenca. Y también a todo el equipo de cultura que siempre también me ha apoyado. Gracias.